Abre la puerta a la imaginación Entra tu vida, energía y acción Expande tu horizonte con tus alas a volar Azteca 7, Azteca 7 Tu vaso fuerte a la diversión Con ome gol en la televisión Expande tu horizonte con tus alas a volar Que tus sueños no tengan final Azteca 7, Abre tu mundo